... Las onduladas calles del barrio de Caballito nos conducen hasta una casona muy particular ubicada en Pujol al 600 Pese a que su frente no demuestra la grandeza de su interior estas paredes atesoran el trabajo silencioso de un gran maestro escultor que nació en Buenos Aires a fines del siglo pasado Luis Pernotti Bueno, el museo nace hace muchísimos años cuando aún Luis Pernotti vivía y él ya había decidido que esta casa se constituyese el museo estamos hablando del año 54 aproximadamente lamentablemente al fallecer en el año 1969 queda en el testamento que donaba su casa y su obra a la ciudad de Buenos Aires pero estuvo muchos años solamente atendido por la viuda que era la que hacía las visitas guiadas la atención a las escuelas y demás ella con todo el amor que tenía por Pernotti dedicó todo el resto de su vida a que esto se mantuviese la que fuera su casa y taller quedó abierta al público como museo definitivamente en 1990 en su interior existen 900 obras de este artista que utilizó las formas de representación clásica en modelos de vertiente indigenista Bueno, la obra de Pernotti primero que es una obra clásica porque él había estudiado en la Academia Nacional de Bellas Artes con grandes sacrificios era un artista que había nacido auténticamente de una familia de inmigrantes muy pobres y que había costeado sus estudios con su trabajo quiere decir que él de alguna manera él era un figurativo con toda una tradición clásica pero sin embargo supo apreciar todo lo que la imagen americana le fue ofreciendo lo importante que era que esa obra que él estaba haciendo a través de toda una imagen europea tuviese raíces americanas y fundamentalmente argentina Cuando las obras de un artista son exhibidas todo el mundo parece desvanecerse ante la mística unión del espectador y la obra Él es Juan Carlos Ferraro uno de los grandes escultores de caballitos su casa se ha convertido de a poco en un verdadero mundo de próceres valientes caballeros damas antiguas artistas escritores desde Gardel hasta Borges pasando por Don Quijote Belgrano y San Martín Sus manos dan vida a gran parte de la historia de nuestro país y del mundo Juan Carlos también tiene su historia mi padre tenía una casa taller más o menos como esto donde se trabajaba el mármol y venían escultores italianos esto que venían a hacer de América acá y mi padre lo ponía a tallar estas que después las comercializaban y tanto yo como mis hermanos desde chicos jugábamos al escultor quiere decir que toda mi vida después cuando vino mi primer maestro que vino de Italia ahí fue donde me enamoré yo del modelado cuando lo vi a él modelar hasta entonces yo tenía 17 años ni siquiera había visto la arcilla nunca y un día aparece este italiano le ponen un caballete ahí y lo ponen a hacer una estactita así modelada la primera vez que vi modelar y bueno fue verlo y quedarme enamorado de esto un día esperé que se vaya al italiano y le robé material era un hombre que trabajaba y cantaba la ópera cuando estaba contento entonces lo llevo a casa y ahora ¿qué hago con esto? y empecé a buscar revistas para ver un motivo y me encuentro en la tapa de una revista la imagen de Carlos Gardel qué lindo sería hacer a Carlito digo ¿y con qué herramienta? no conocía la herramienta entonces voy al baño me saco un cepillo de dientes le afilo la punta del mango y con esa única herramienta empecé a hacer el bustito y viste me salía y mis hermanos me decían ¿quién te enseñó? no me enseñó nadie estoy tratando de aprender y como lo veían avanzar me decían lleváselo al italiano mostráselo sí le digo así se da cuenta que le robé el material pero un día me convencieron lo envolví con un trapito húmedo lo llevé y lo puse abajo de la máquina si el italiano está contento que canta entonces me voy a animar y se lo voy a mostrar y en efecto ese día estaba muy muy cantor entonces paré la máquina y le digo maestro yo hice una esculturita ¿tú has visto la escultura? sí ¿dónde está? la tengo ahí abajo traerla cuando lo llevo lo destapo me quiso pegar un bife me amargó como para pegarme un bife como un coso mentiroso eso no lo has hecho vos que bueno disculpe maestro lo puse abajo de la máquina puse la máquina en marcha y trabajando ya no cantó más estaba preocupado y al rato oigo que me hace paro la máquina paro la máquina es vero que lo has hecho tú es vero es vero va agarró un montón de argilio y me lo regaló y así empezó la historia de este maestro hoy sus esculturas son grandes creaciones que pueden apreciarse en plazas parques y galerías de las distintas ciudades capitales del país y del mundo ¿cuánto tiempo puede llevar al hacer una obra? y bueno depende también de las circunstancias del ánimo que uno como se encuentre pero una obra como esta puede llevar cuatro meses de modelado solamente entre hacer el armazón y modelarlo queda esa es una arcilla una arcilla como esta después se divide todo y se va haciendo un molde para reproducirlo en yeso se saca el negativo se va reproduciendo en yeso así por sectores y bueno ya queda preparada la obra para la fundición Juan Carlos junto a su mujer también artista observan con cariño las obras del taller símbolo del trabajo de toda una vida los sueños de este verdadero maestro escultor pudieron cobrar vida a lo largo de muchos años de esfuerzo y sacrificio gracias